El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo un recorrido por la zona donde darán inicio, el próximo 10 de enero, los trabajos de construcción de la vía férrea que unirá al Aeropuerto Internacional de Palenque con el proyecto que destinará la economía de la región sureste del país. Acompañado por el gobernador de Tiapas, Rutilio Escandón Cadenas, escuchó los lineamientos del proyecto y la aplicación de nuevas tecnologías que se están implementando en diversas partes del mundo en materia de transporte férreo. ¿Te puede interesar? Guía rápida del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 El recorrido de aproximadamente 80 metros por el área que fue acondicionada para la ocasión lo realizó sobre el kilómetro 3,3 del tramo ferroviario Palenque-Estación Lacandón, lo deslizó en poco más de 10 minutos. El recorrido finalizó en una pequeña reunión con su comitiva y recibió algunas peticiones por parte de los pobladores que viven en las zonas de amortiguamiento de las vías y tendrán que ser reubicados. La reunión que presuntamente estaba agendada no se llevó a cabo por lo que la zozobra continúa entre las familias que esperaban una respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!